¡CORRECTO! ¡CORRECTO! Desde el paraje de... ¡JUBIERI! ¡Niño Guzmán, el Tachichín! ¡Diricado a Dios en la oficina de cosas del Aguilar! ¡Ajordán, misa Aguilar! ¡Augustina Calván y Coronado! ¡Los tiramos bien! ¡YENNI correines! ¡Aquí están chanes! ¡En suero, delTarero, Doct contains abundancia! ¡Y志,' en suero y delTareroютelmelde. ¡En suero y delTarero iFE! ¡Golivers! ¡Nomente cuenta al respecto! ¡Kanfonina! ¡Cómo que ya llaman好不好! ¡Ese es lo que convierta en el Departamento político! ¡ABITaktioso como el Departamento de la Política! guapana y ahora le y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Favorrollo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y la pl�quita de Roma! ¡Y la repsolarsa de todos! Y la tuna labour. 2023 ¡Correcto, señoras y señores! ¡A ver, todos los poderos que nos salgan! ¡Correcto, todos los que nos salgan! ¡Ruflado, Ruflado! ¡A ver, el público ¡Raspira, que te revienes! ¡Y vete de tramo! ¡Sí, amigo público! ¡No lo que nos ayuden a irse! ¡A ver, para que se abrime tu tramo! ¡A ver, los opuestos! ¡Vete, los estamos! ¡Vete a dos de tramo! ¡A el que me decora de Ingeniera de Instituto Morado de Don! ¡A la computadora Llorisa Morado de Don! ¡A la tiga y el! ¡Centra de Don! ¡A la licenciada Lloris, ¡A la licenciada Maricé! ¡Dencio Morento! ¡A el sector de Flávia! ¡A ver, los montos de Flávia! ¡Adexante de Duane Almeida! ¡Y con mucho cariño ¡A la familia ¡Pacadona de Oceda! ¡Arriba! ¡Pacadona de Oceda! ¡Viva, fuertes! ¡Francisamente! ¡A ver, rey! ¡A ver, rey! ¡A ver, dígate, adelante en plano! ¡Conc雲8,unzer! ¡Buenidos, pon 20! ¡Buenos, buen! ¡Buenos! ¡Buenos, méculos, me estava corriendo! ¡Buenos, méculos, mneminos! ¡Ote re Terça, rey! ¡Viene! 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 ¡Un placer de los aplausos! ¡Puesa de las patitas! ¡Viene! 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 Desde la Granja y Quintana se presenta la mamita Nega Safina que ha dedicado a sus difusos padres, al que más pobres, a sus hijos, familias, en silencio! ¡Viene! 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 ¡Este no es el salto! 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 ¡Sin desastrua! ¡Viene! ¡Viene! ¡Este tiene que estar en el salto! ¡El señor Chocu Serrano! ¡El Chocu Serrano! ¡El Chocu Serrano! ¡Este no es el salto! 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 ¡Este no es el sal ¡Viene! 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 ¡Déstimo! ¡Viene! 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 ¡Viene ¡Muchas gracias! 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 ¡Bien! ¡Muy de los aplausos para este nuevo y el primero y mi papas, que te gustó ¡Pichos, mi entero! ¡Pichos, mi entero! ¡Mir, mi papas! ¡Evitamos a todos los jóvenes y sus amigas! ¡Al señor Javier, yo, Pantea, y el bien de mi hijo! ¡Al señor Llofe, que cambie de su mamá y los patentes y los dos! ¡Los amigos, el primero! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!